Estrellas mío, hay una cascada alegosa de lágrimas que fluye cuando, cree, no queda nada más que ganar. Cuando al filo de los retablos no queda una útil artillería de la que sobrevivir. Cuando los lomos están arrastrándose entre retorcidos y maniáticos caminos. Inyectadas, Diego, en las venas las raíces del pasado maltrecho y malherido. Inyectadas, Diego, un par de historias morfeas con más pies que cabezas. Inyectadas, Diego, las salamandras verdosas que sueñan azul cuando esperan a la bajada de luz sobre tus ojos. Un par de dolores me pliegan las rodillas. Y aquí estoy, a punto de oler el sabor de las relaciones.